Que golpe tan fuerte mas fuerte que las chanclas de migfa xd Un conejo que lindo hola pequelin Hola casi A este conejo habla bueno has visto a estos tipos Eso si yo los he visto allí en mi mansión Wooooooow vives allí Si que si Ven pasa para que veas mi casita bonita Waaaaa este lugar es grande Pero que mientras no lo vea es legal Ven come todo esto que tengo mas comida que un venezolano millonario Siiii papas, pan, zanahorias, manzanas, sopa de macaco, siiii Yo te llego los platos esperame Otro para mi gran buffet jajajajaja Que decías Pastel Siiii Agaaa que feo Tienes un pedazo de paño Dejo de llover, sí Oigan, miren abajo ¡Oh no! ¡Se me olvidó que me muero con el sol! Se chingaron a Jajaj, vamos Mientras tanto Ahora sí, esto no puede fallar Bueno, ya me voy ¿Pero qué? Ok Pero ¿Qué? ¿Pero qué haces? Pensé que eras bueno y lindo Eres un tonto todo el tiempo, te quería comer Ya te tengo Largense calamardos, esto no es su inconveniencia Vamos Ah, muéranse Mira a tu alrededor, jajajaja Ajá, solo tengo que llegar Mira lo que tengo No Si lo jare No, por favor Coño Ojo de te Mira un pedacito de carne Negre Rico Oro Grrrr Grrrr Aaaaaaah Agria Ya los tenemos chicos, no se ha Cuidado Cuidado Oro Que? Aaaaaaah Oya No Oro Chicos, miren aquí a vacío Oro No ¡Vamos! Oro